El continente africano alberga una asombrosa diversidad de vida salvaje pero también cuenta con una serie de criaturas peligrosas que imponen respeto y cautela desde las vastas llanuras hasta las densas selvas aquí se encuentran algunos de los animales más temibles y letales del mundo El león conocido como el rey de la sabana El león es uno de los grandes felinos más icónicos de África Su fuerza, velocidad y agresividad lo convierten en uno de los cazadores más formidables del continente Los leones viven en manadas y pueden cazar presas mucho más grandes que ellos lo que los hace particularmente peligrosos tanto para otros animales como para los seres humanos que se acercan demasiado a su territorio El elefante africano Aunque estos majestuosos gigantes herbívoros son en su mayoría pacíficos pueden volverse peligrosos en situaciones de amenaza o cuando se sienten acorralados Su tamaño y su fuerza son impresionantes y pueden arremeter contra cualquier cosa que perciban como una amenaza incluyendo vehículos o personas El rinoceronte negro Este imponente herbívoro es uno de los animales más amenazados debido a la caza furtiva por su valioso cuerno Aunque son en su mayoría solitarios y tímidos pueden volverse extremadamente agresivos si se sienten amenazados Su visión deficiente los hace especialmente propensos a reaccionar con violencia si se sienten sorprendidos o acorralados El hipopótamo Aunque su apariencia regordeta y su naturaleza semiacuática pueden sugerir lo contrario Los hipopótamos son considerados uno de los animales más peligrosos de África Son territoriales y altamente agresivos especialmente durante la temporada de apareamiento y cuando se sienten amenazados en el agua o en tierra El cocodrilo del Nilo es uno de los reptiles más grandes y peligrosos del mundo Su método de caza es silencioso y letal Al acechar a sus presas en el agua y arrastrarlas bajo la superficie para ahogarlas Los cocodrilos del Nilo representan una seria amenaza para los animales que se acercan a beber en las riberas de los ríos y lagos La mosca setse Aunque es diminuta en tamaño Esta mosca es portadora de la enfermedad del sueño Una infección parasitaria que afecta tanto a humanos como a animales La picadora de la mosca setse puede transmitir la enfermedad lo que la convierte en una de las criaturas más mortales de África Estos son algunos de los ejemplos de los animales más peligrosos que se pueden encontrarse en el continente africano Sin embargo es importante recordar que estos animales desempeñan un papel crucial en el ecosistema y que en la mayoría de los casos los encuentros peligrosos pueden evitarse Con el debido respeto y la precaución adecuada Siempre es esencial disfrutar de la naturaleza de forma responsable y consciente de la vida salvaje que la habita Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!